Entre los productos que aumentaron de precio están los frijoles rojos por libra, cuyo precio oscila entre los 32 y 33 córdobas con 40 centavos en los distintos mercados de la capital y más allá. El azúcar, la libra está a 14 córdobas con 80 centavos. El medis blanco en grano, la libra está a 10 córdobas con 87 centavos. El pollo entero, la libra está a 43 córdobas con 7 centavos. El tomate, la libra está a 22 córdobas con 78 centavos. La chiltoma, la libra está a 22 córdobas con 58 centavos. Y el repollo, la libra está a 6 córdobas con 61 centavos. Sin embargo, las autoridades manifestaron que ocho productos bajaron de precio, entre ellos la pierna con muslo y pierna sola, queso seco, cebolla amarilla, plátano, zanahoria, papas y pan. El arroz 70-30, la libra se está cotizando, precio promedio a 17 córdobas con 17 centavos en todos los mercados. Precio promedio de todos los mercados. El arroz 80-20, la libra está al precio promedio de 18 córdobas con 37 centavos. El aceite de granel, el litro, está a 50 córdobas con 27 centavos. El aceite sellado, el litro, está a 87 córdobas con 33 centavos. La posta de res, la libra, está a 120 córdobas con 33 centavos. La pechuga de pollo, la libra, está a 65 córdobas con 80 centavos. El muslo de pollo, la libra, 46 córdobas con 13 centavos. Los mariscos también entran en la lista de los productos alimenticios que bajaron de precio. Los mariscos en el mercado de Israel Evite, chuleta de tiburón se mantiene a 80, Chuleta de pescado se mantiene a 80, Parco Rojo se mantiene a 90, Macarera se mantiene a 80, Los camarones de 120 pasaron a 80 córdobas, bajaron 40 córdobas. Las chuletas de curvinas se mantienen a 90, Los chacarines de 120 pasaron a 90 córdobas, bajaron 30 córdobas. Las cuchasneras, las docenas de 50 pasaron a 40, bajaron 10 córdobas. Y el cangrebo, la ración, la libra, de 50 pasó a 40 córdobas, bajó 10 córdobas. Recuerde que los precios varían semanalmente y las autoridades siempre los están actualizando para que usted lleve un control sobre sus gastos en el hogar. Amelia Calderón, TV Noticias.